Bienvenidos a mi canal, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver un nuevo vídeo sobre la versión nueva de Angular 17, aunque en realidad no es tan nueva, no, ya ha pasado quizá un mes o por ahí, pero quería sacar acá un review, algo así, algunos cambios importantes sobre esta versión y explicar un poco. Yo sé que tengo un curso de Angular, sé que lo tengo que actualizar, está muy presente, de hecho actualmente estoy trabajando en la actualización del curso de Spring Framework y Spring Boot 3, ¿no es cierto?, desde cero, el de siempre, el mítico curso de Spring que tengo, que está mucho más hacia el lado backend, hacia el API REST. Estoy trabajando y de hecho me queda poco, incluso en ese curso voy a incluir Angular 17, para que lo tengan presente, con backend, pero sí, no va a ser, es como una introducción, ya va a ser un ejemplo corto, ¿no es cierto?, introductorio y lo mismo con React, así que para que tengan en cuenta. Claro, porque no es un curso de React ni tampoco de Angular, pero lo quiero incluir en este curso para que tengan un espectro de los frontend más importante para trabajar con backend para el lado de Spring, ¿no es cierto?, claro, es muy importante. También tengo que actualizar después Angular, el curso de Angular con Spring va a ser con la versión 17, entonces va a ser muy importante, entonces después terminando este curso o la actualización nueva de Spring Boot 3 desde cero, comienzo con el de Angular, ¿ya?, y después con el de microservicios, con todo lo que es Spring Cloud, con Eureka, con Netflix, si fijan, también lo mismo, lo tengo que actualizar a la última versión de Spring Boot 3, para que también estén presentes. No es algo de la noche a la mañana, no es algo que me vaya a demorar, ¿no es cierto?, dos meses, tres meses, no, es un recurso completo, son varias horas, me gusta hacer las cosas bien, dedicarle, que queden lo mejor posible, aunque yo sé que lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero tratando de hacer las cosas no perfectas, pero al menos buenas, y eso requiere su tiempo. Así que bueno, no es de la noche a la mañana, ya estoy terminando el curso de Spring, ¿no es cierto?, de cero, después comienzo con el de Angular y después con el de microservicios actualizado. Así que estoy en eso, estoy trabajando a full, full time, ¿no es cierto?, otros días, 7 por 24, bueno, obviamente los fines de semana descanso, se lo dedico a mi familia, pero eso. También quería hablar sobre, ¿qué más se me está olvidando?, no, yo creo que nada más, pero vamos a continuar entonces con el tema de Angular, sí, con el tema de Angular, que la página la tenemos acá, ¿se fijan?, ¿qué viene nuevo?, ¿qué viene nuevo?, acá tenemos la página de Angular, todavía no nos dice nada, ¿no es cierto?, pero si nos vamos a blog, por acá, hacemos un clic, o en vez de hacer un clic, a ver, quiero colocar clic derecho, eso, abrir una nueva pestaña, y por acá podríamos buscar algo relacionado con, acá, introduciendo una Angular versión 17, ya que de hecho, acá vamos a cerrar esto, ok, sí, ya, uno de los cambios, bueno, hablan un poco sobre Angular, uno de los grandes cambios que hubo en Angular, que inicialmente se llamaba Angular 10, que es la versión 1, mucho tiempo, muy basado en JavaScript, ¿no es cierto?, JavaScript vanilla, nativo, que interpretan los navegadores, ¿no es cierto?, básico, un JavaScript común y corriente, de todo el día, y después salió Angular 2, que está basado en TypeScript, que es un súper conjunto de JavaScript, que además incluye todo lo que es el Xmascript 6, con todas sus versiones, ¿no es cierto?, y después salió la versión 4, y entre la 1 y la 2, el cambio fue el 100%, fue, no sé, de la noche a la mañana, un cambio, pero rotundo, prácticamente otro framework, pero con la misma filosofía, con otro lenguaje de programación, bueno, es JavaScript, ¿no es cierto?, pero mejorado, que se llama TypeScript, es mucho más escrito, mucho más orientado a objetos, además incluye todas las mejoras de las distintas versiones de JavaScript, que son los Xmascript 6, 7, hasta la fecha, 2016, 2017, qué sé yo, todos, y hasta las últimas versiones, y después Angular, Angular 4, varios cambios, sí, cambio el código, sí, mucha mejora, después Angular 5, Angular 6, Angular 7, cambios un poquito, después nos saltamos a la versión 12, que es 12 o 13, ya no me acuerdo, creo que la 13, que hubieron varios cambios también, y ahora la 17, que también bastantes cambios, cambios importantes, por ejemplo, fantástico, 90% más rápido en runtime, en tiempo de ejecución, como, bueno, que viene ya incluido, en fin, es mucho más rápido, 87% más rápido para construir, para renderizar, un 67% más rápido, del lado cliente, en el navegador, de rendering, en fin, incluye varias actualizaciones, pero sobre todo lo que es la vista, por acá, a ver, la vista, todo lo que es statement, o sentencias condicionales, como el if, el ngif, el ngfor, todo eso, anteriormente era con etiqueta, ¿no es cierto?, bueno, y la sigue interpretando, ¿no es cierto?, es decir, ambas formas funcionan actualmente, en la versión 17, con el famoso ngif, ¿no es cierto?, que para validar una expresión booleana, si se cumple, perfecto, mostramos algo, y luego tenemos ngitemplate, ¿no es cierto?, si es que no se cumple la condición, esto es como un else, esto es un if, esto es un else, cuesta leerlo, cuesta interpretarlo, con etiquetas, esto se llama directivas, ¿no es cierto?, y bueno, cuesta un poco, mediante atributos o etiquetas HTML, acá en el div, bien, funciona bastante bien, sin embargo, en la versión 17, tiene una sintaxis mucho más amistosa, mucho más parecida a la programación de cualquier lenguaje, de como Java, como Javascript, como Tyscript, como Python, ¿se fijan?, el típico if de siempre, pero esto ya no es como una etiqueta HTML, sino es incluir esto en una vista, en un HTML, y lo va a leer bien, lo va a interpretar bien, lo mismo que el for, acá tenemos, bueno, el switch también, acá tenemos el ejemplo del ng-switch, recuerden que el switch es para diferentes, es como un control de circuito, ¿no es cierto?, si se cumple algo, ejecuta algo, si no, algo, es parecido al if, pero de una forma mucho más simple, con cierta variable, que se va a manejar como un caso, si fijan, entonces, el switch case, son casos, ¿no es cierto?, entonces, si se cumple este switch, va a ir navegando por diferentes switches, con un switch, ¿no es cierto?, de electrónica, y según los casos, va a ir ejecutando un bloque de código, y acá lo mismo, pero mucho más fácil de leer, y mucho más programacional, esa palabra no existe, me la acabo inventando, ¿no es cierto?, pero bueno, me entienden, mucho más programático, con el switch, acá la variable que se interpreta, si es igual a admin, ejecutamos este bloque, si no, este bloque, y este bloque, justamente sería un componente de Angular, ¿no es cierto?, admin, dashboard, moderador, dashboard, user dashboard, ¿no es cierto?, entonces, fantástico, y esto se incluye también en la vista, todo lo que es loop, un for, fantástico, con un for each, esto es un for each, ¿no es cierto?, la variable de la iteración en cuestión, ¿no es cierto?, acá tenemos users, que es un arreglo, que estamos iterando, de, entonces, de la lista, vamos a iterar, mostrar los datos, por ejemplo, del objeto user, el nombre, el apellido, o lo que sea, y si está vacío, por ejemplo, si el arreglo, o la lista, o lo que sea, o esta colección de datos, está vacía, entonces mostramos otra cosa acá, entonces, bueno, tiene varias cosas buenas Angular, también otra cosa interesante, que trae el tema que ya no es modular, por defecto, antiguamente, en la versión 16, 15, en fin, hacia abajo, tenía todo este componente modular, entonces se creaba como un módulo por defecto, donde nosotros programábamos, y también podíamos crear otro módulo, aparte, ¿no es cierto?, y lo podíamos utilizar en nuestro módulo principal, funcionaba bien, pero ahora cambió a una forma no modular, aunque la forma modular, de todas formas, también se puede configurar nuestro proyecto, para que la acepte, con una bandera, cuando creamos el proyecto con NGnew, ¿ok?, pero ahora, no, ahora se, bueno, antes traía el archivo para configurar nuestro módulo principal, que era el appmodule.ts, el appmodule, y ahí teníamos todas las configuraciones, donde típicamente configurábamos las rutas, los routers, nuestros componentes que están asociados a rutas URL, en fin, pero ahora tenemos, por supuesto, las rutas, los routers, o routes, y también tiene el appconfig, que en el fondo el appconfig viene como ya a reemplazar, ¿no es cierto?, lo que es el appmodule, de cierta forma. Entonces, ¿cambia un poco la estructura? Sí, sí cambia, la estructura directorio, la estructura modular cambia un poco, aunque también, insisto, podemos utilizar la versión anterior, la versión modular. En fin, trae muchos cambios positivos. Y, como digo, vamos a emigrar nuestro curso completo de Angular con Spring, vamos a emigrar a esta versión, vamos a ver en detalle todas las nuevas características, también lo vamos a integrar con Spring, bueno, básicamente, el mismo curso que tenemos actualmente, pero mejorado, actualizado, tanto la versión de Spring Boot, utilizando Spring Boot 3, todo lo que backen, y toda la parte de Angular con Angular 17, también mucho más mejorada, y vamos a incluir quizá otras cosas también, es decir, el curso no va a ser exactamente igual. Pero sí, los que tengan el curso actualmente no se preocupen, porque el curso, todo lo que es actualización, es actualización, no es un curso nuevo, sino que voy a actualizar el contenido existente, y el curso va a seguir siendo el mismo, pero con un contenido actualizado, un contenido nuevo, esa es la idea. Así que, no es que tengan que comprarlo de nuevo, así que, es ninguno. Es decir, los tres cursos que estoy actualizando actualmente, ninguno tiene que volver a comprarlo, es decir, es parte ya de lo que ya tienen, y lo que no lo han comprado, bueno, ¡cómprenlo! ¿Ya? Porque son cursos muy completos, y si quieren lo compran ahora, ¿ya? Ahora. Y lo pueden empezar a hacer desde ahora, después con la actualización, incluso van a tener más cosas nuevas, y pueden ir aprendiendo desde ahora, y después ir emigrando, y viendo los cambios, y van a ver que más del 80% de lo que ya tiene, y ya tenemos, incluso funciona perfecto, y más de... no, yo diría que más del 95% de las cosas que tenemos en los cursos actualmente, funcionan bien en las mejoras y en las nuevas versiones. Quizás hay que hacer algún cambio, alguna dependencia, actualizar sobre todo... En fin, bueno, no me quiero liar más con el tema. De hecho, los cursos siguen siendo bastante actual, pero la idea es siempre ir mejorando, actualizándose. ¿No es cierto? Pero en definitiva, Angular 17 sigue siendo el mismo Angular de siempre, sino con cierta mejora, mejora de rendimiento, como vieron, que es súper bueno, esta mejora en todo lo que son los flujos o sentencias condicionales, o flujos de control, en las vistas, optimizaciones en el core, mejora de bugs, en fin, todo esto acá, bueno, ahí lo pueden leer. No sé dónde quedó acá, está buscando, se fijan, 90% más rápido en Rank Time, 87% más rápido para construir y renderizar, 67% más rápido por el lado del cliente en el navegador con rendering. En fin, un nuevo look también. Otra característica nueva que trae, que no estaba pensando, se me había olvidado, era el crear un proyecto, bueno, que acá es opcional, que es SSR, que significa Server Site Rendering, es decir, renderizar por el lado del servidor donde está alojada nuestra aplicación de Angular. Sí, nuestra Angular, nuestra aplicación de Angular es frontend, del lado del cliente, pero obviamente está alojado en un servidor con contenido estático, pero lo podemos configurar para que nuestro servidor donde se aloja Angular, nuestra aplicación, se encargue de la renderización y no sea por el lado del cliente, sino sea por el lado del servidor. Por lo tanto, le va a quitar pega, trabajo al navegador en renderizar el contenido, sino que ya va a venir todo renderizado, todo listo, todo preparado, ¿no es cierto?, para el lado del cliente y eso también lo hace mucho más rápido. Una característica nueva, por ejemplo, creamos un proyecto con ng-new, el nombre del proyecto, menos SSR, o bien, un proyecto que ya está creado, le agregamos esta dependencia, ng-add-angular-ssr, también, ese era otro tema que se me había olvidado, que es todo lo que es el Server Site Rendering, o renderizar, pero por el lado del servidor, también. Está bueno también, esa característica. Bueno, lo dejamos así, para que no sea más extenso, quería hablar sobre este tema, que lo tenía pendiente, y así, bueno, apoyen mi canal, porque la idea es traerle contenido, actualizaciones, review como esta, también una actualización, review, de una nueva versión de Angular, también tengo pendiente de hacer una review sobre la nueva versión de soporte a largo plazo de Java, versión 21, que lo he estado probando bastante, pero una review, no es que vayamos a hacer un curso, ni mucho menos, son cambios que tiene nomás, nuevas características, pero recuerden que, por ejemplo, tanto en el lado de Angular, como en el lado de Java, y la mayoría de los lenguajes, cuando hacen un cambio, por lo general, si no siempre por lo general, todo lo que ha funcionado antes, también funciona en la nueva versión, pero la nueva versión trae mejoras, trae nuevas características, trae optimizaciones, arreglos de bugs, parches de seguridad, se fijan, y nuevas funcionalidades como esta, como la que vimos recién, nuevas características, justamente como la que hemos visto, pero lo que estaba funcionando antes, sigue funcionando bien, por eso digo que, mis cursos actualmente, como están, siguen funcionando, en la versión 17, ahora, la estructura del proyecto cambia, ¿no es cierto?, por el tema modular, eso sí, cambia un poquito, pero, se puede configurar, o incluso se puede crear el proyecto, con la forma modular, con una bandera, hay una bandera, ¿no es cierto?, es que no me acuerdo el nombre, pero, o no me acuerdo la sentencia, pero, hay una bandera que nos permite, crear este proyecto, con la estructura anterior, ya, bueno, lo dejamos así, denle like, apóyenme, suscríbanse, activen la campanita, suscríbanse, suscríbanse, porque eso me ayuda, también, a crecer, a entregarle más contenido, y también, a motivarme, porque, cuando estoy motivado, me gusta grabar, me gusta enseñar, me gusta hacer un montón de cosas, y dedicarle, por supuesto, mucho cariño, mucha dedicación, esfuerzo, investigación, todo esto, es tiempo, también, compartan con sus amistades, con sus colegas, con sus familiares, en sus redes sociales, compartan, mi contenido, para que podamos llegar también, a más público, también mi curso, lo mismo, también, ya, bueno, no más spam, no más publicidad, así que bueno, nos vemos, y que estén súper bien, cuídense, hasta la próxima, uff, ya se me estaba olvidando, un tema importante, también, relacionado a Angular 17, así que bueno, estamos de regreso, es cortito, no se vayan, quédense acá, y nos vamos a ir, a esta misma, misma, bueno, página del blog, y acá tenemos, Future Look, es decir, nueva característica, de look and feel, de diseño, de la documentación, es mucho más robusta, hacemos clic en angular.dev, recuerden que en la página de Angular, ¿se acuerdan que era, que lo tenemos acá, angular.io, no sé, esa es la página oficial de Angular, pero tenemos la documentación, que es angular.dev, bueno, esta, si nos vamos acá, es angular.io.doc, ya, pero tenemos la nueva documentación, que es mucho más elegante, mucho más actualizada, y, bueno, pueden revisar las dos, ¿no es cierto?, esta, y pueden complementar con la otra, probablemente después la otra, va a quedar más oficial, pero tenemos, esta angular.dev, que miren, el look and feel que tiene, que espectacular, de hecho, con colores oscuros, ¿no es cierto?, si movemos, si fijan, esto de acá tiene, su animación, su diseño, y ahí podemos ir viendo, entonces, por acá, bueno, todavía está en versión beta, ya, por eso todavía no está tan oficial, acá, bueno, las teclas, documentación, acá está la página de documentación, si fijan, acá hay un montón de, acá está todo, todo lo que el API, por ejemplo, los routing, o routing, todo lo que la parte de rutas, de angular, routing SPA, o single page application, tutorial, en fin, luego tenemos, las directivas, ¿se acuerdan?, directivas de angular, luego tenemos, bueno, ngmodel, ngif, ngfor, y todo eso, y ahora tenemos esta nueva, si fijan, ngif, ngfor, ngswitch, y ahora tenemos toda esta nueva forma, con programación, así como vimos recién, también tenemos, en la documentación, bueno, está todo, no quiero entrar mucho en detalle, está server side rendering, que lo mencioné también, security, internacionalización, bueno, ah, un tema que se me acabó, o se me está acabando la batería, de la cámara, por eso no aparezco ahora, en la pantalla, ya, en esta nueva, autorización del vídeo, en fin, y acá tenemos, tutoriales también, tutoriales, con pequeñas aplicaciones para hacer, ¿no es cierto?, para codificar, tutoriales para codificar, acá uno arma un proyecto, y tiene que ir paso a paso, ya, eh, bien, también trae esto de que, bueno, si nos vamos acá, y nos vamos abajo, al final, a ver, no sé, creo que más abajo, claro, por acá, acá tenemos, un editor de código, para probar nuestras aplicaciones, de hecho, acá podríamos trabajar, podríamos probar nuestra aplicación, de Angular, por ejemplo, acá dice, hello, este hello, lo tenemos, por acá, si fijan, entonces acá le puedo poner, hola, qué tal, hola, qué tal, listo, y se actualiza, en tiempo real, hola, qué tal, lo que ponga, lo que programe, va a estar, bien, es decir, actualizar acá, entonces acá podríamos, programar, o hacer, una pequeña programación, en vivo, se fijan, en la web, y testeando, nuestro código, para cómo funciona, crea componentes, y además podemos agregar, más componentes, más, contenido, después lo podemos descargar, se fijan, entonces, esta documentación, es bien robusta, es bien interesante, y trae, mucha, mucha, información, acá está todo lo que, lápiz de referencia, en fin, ahí se las dejo, lo pueden investigar, que es nuevo también, y, bueno, eso sería, así que, eso sería para finalizar, este video de Angular, entonces, nos vemos, en el siguiente video, en el siguiente video.